Juan Rey, Gory Rang, en los motherfucking beats, 2010 papi Yo no quiero amarte a mi, quiero amar tu sensualidad Quiero que tu paladar conozca el sabor de follar No quiero tu celular, yo soy malo pa' llamar Que si me encuentro con tu cuerpo sea de casualidad Yo no amo por bondad, yo solo quiero por maldad Yo no quiero que me digas que me quieres, que me extrañas Solo quiero que me llames cuando solo tengas ganas Y en la cama no se atama, solo hace brotar la flama Hoy que ha pasado tanto tiempo Ya lo ves estoy de nuevo aquí Y hoy vine a encontrarme con tus ojos Que solo son despojos de un sufrir Sabes tu que dura fue la guerra Vi tanta maldad, tanto dolor Que hoy parece un sueño estar contando Las cosas miserables de aquel infierno atroz El punto que me lo reclama, el sexo que nunca se trama Solo fluye en un viaje los dos juntos en salón cama No me pidas protección en tus ojos se ve que sana Yo no soy tu dueño, ahora menos lo seré mañana Yo soy alguien, tú también y mañana esto será nada Habitación hoy instalada y ayer había llamas Yo no creo en el amor, parece que tú sí Me alegro Si gritas en la cama, baby, yo te la celebro Mañana en la mañana, mire tu nombre, yo me acuerdo Si me preguntan de tu cuerpo, deje escrito casi todos mis textos Cuando despiertes, no te extraño de que no estoy, mami, lo siento Deje escrito una carta con sangre que salió de mi cuerpo Y si no crean en el amor, ¿por qué por el amor estoy muerto? Yo fui inocente, pero igual me hicieron daño Tú eres inocente y ahora hay un cuerpo en tu baño Me quitaron el amor y a ti te quité inocencia Me quité la vida y tú fuiste su presencia Ahora cuéntale a ella que lo hicimos sin decencia Y ya me viste morir de amor y fue horrible la escena Y ya me viste morir de amor y fue horrible la escena La 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 la...